Cuando sepas que tu teléfono con descuento no es nuevo de fábrica porque lo estás comprando con un vendedor privado, ellos te dicen que está casi en perfecto estado. El teléfono podrá no tener ni un rasguño, pero entonces lo prendes y un píxel defectuoso aparece de la nada. ¡Qué pena! Este comando te habría mostrado si hay algún píxel que no funcione en la pantalla. Muy bien, ahora estás en busca de un teléfono nuevo y estás revisando los anuncios. Ahí es cuando ¡hurra! Ahí está el nuevo teléfono de tus sueños con un descuento inigualable. ¡No tan rápido! Antes de entregar tu dinero ganado con tanto esfuerzo, asegúrate de marcar esto. Eso mostrará toda la información esencial sobre el teléfono y si fue restaurado o si realmente es nuevo de fábrica. Marcar esto te dirá instantáneamente todo lo que necesitas saber sobre tu versión de software. Lo mismo aplica para este. Este truco de acceso rápido es útil cuando has desactivado las actualizaciones automáticas para ahorrar la duración de la batería. Siempre revisa que tengas la última versión, ya que las actualizaciones pueden corregir errores y reforzar los agujeros de seguridad para mantener alejados a los chicos malos. Esta combinación también puede ayudarte a saber más sobre tu teléfono, como tu red actual, estadísticas de la batería y su uso y muchas otras cosas. Es útil si no puedes entender qué sucede con la batería y por qué el teléfono se queda sin energía tan a menudo. Por cierto, no todos los comandos son solo combinación de números aleatorios. A veces es una palabra oculta, escrita en el viejo y casi olvidado lenguaje T9. Por ejemplo, cada dígito de esta combinación representa una letra del teclado del teléfono. El 4 significa I, el 6N, el 3F y el 6 también es O. ¿Qué obtenemos al final? Info, de información. Así es. ¿Cuántos códigos más puedes descifrar a lo largo de este video? Y más sobre seguridad. Digamos que tu amigo necesita que le prestes tu teléfono, pero tienes algunas aplicaciones que preferirías que no viera o en las que no hiciera clic. Puedes bloquear ciertas aplicaciones de modo que solo se abran después de que introduzcas el código de la pantalla de bloqueo. Ve a Ajustes, al menú de seguridad y a Habilita pantalla fija. Si vas a los ajustes de seguridad y privacidad, encontrarás la función Smart Lock. Gracias al rastreador GPS, ésta desactiva automáticamente el bloqueo de la pantalla cuando estés en casa o en cualquier otro lugar seguro de tu elección. Aunque una advertencia, el GPS acortará la duración de tu batería. Para prolongar la batería y especialmente el tráfico de internet, intenta restringir las aplicaciones que se despiertan en segundo plano. Ve al menú de uso de datos de Android. Ahora que ves todas tus aplicaciones, puedes revisar los detalles y deslizar el botón de restricción. Y aún peor que una mala conexión es cuando te roban el teléfono. En ese caso, tienes que acceder al número IMEI para bloquear tu teléfono de forma remota. Este número lo sacará a relucir instantáneamente. ¿Quién necesita internet cuando hay un juego secreto en tu Android ahora mismo? Dirígete a Ajustes y busca el ícono de tu sistema operativo. Tócalo repetidamente y se abrirá un juego muy divertido. El mío es un pulpo al que puedo hacer nadar por la pantalla. ¿Qué encontraste tú? Los teléfonos han sustituido a las cámaras digitales y son tan complicadas como las cámaras reflex digitales. Para saber todo sobre la cámara de tu teléfono, solo marca esto. Ok, ¿ya estás listo para tomar una foto? Entonces di whisky. Si estás viajando y no puedes conseguir una buena conexión, marca esto para probar la señal GSM. O sea, el Sistema Global para las Comunicaciones Móviles, por sus siglas en inglés. Y este código secreto funcionará incluso en el extranjero, ya que el 90% de los lugares lo tienen. De ahí eso de global. Este código habilitará un menú de acceso rápido, donde podrás iniciar una serie de diferentes operaciones telefónicas con un solo push. Puede ser el modo de suspensión, cámara frontal y muchas otras funciones. Cualquiera que haya perdido datos importantes solo porque su dispositivo los haya borrado por alguna razón desconocida, conoce lo frustrante que es eso. No vuelvas a preocuparte por accidentes como ese. Si solo tecleas, prepárate para esto. Sí. Eso habilita una pantalla de copia de archivos en la que puedes hacer una copia de seguridad de tus archivos multimedia como fotos, videos y audio. Ahora, ¿qué hay de acceder a un servicio que podría estar escuchándote a ti? ¿Leyendo en secreto tus mensajes privados? Relájate, esto no es una película de James Bond. Marcar esto abrirá lo que se llama Google Talk Monitoring. Sí, esto mantiene registros de todas tus comunicaciones, pero normalmente es usado por los empleadores para monitorear a sus trabajadores, ¿sabes? Para asegurarse de que las horas de trabajo se utilizan para el negocio, no para hablar sobre la épica fiesta del fin de semana pasado. También muestra el ID de tu dispositivo, el estado de la conexión e historial de Gtalk, e incluso el estado de los latidos de tu Gtalk. Google recopila información sobre ti desde tu dispositivo Android, pero principalmente para poder mostrarte anuncios personalizados que te interesen. Ya sea maquillaje, videojuegos, tecnología, mejoras para el hogar, lo que sea, a diferencia de tu tía y su amor por los gnomos de jardín. Puedes encontrar toda esta información en tus ajustes de Google desde tu teléfono. Busca el menú de anuncios y elige inhabilitar personalización de anuncios, si prefieres que Google no conozca tus intereses. O puedes optar por no participar en ciertas categorías de anuncios, puede que se hayan equivocado contigo. Ahora, para sentirte como todo un ingeniero de teléfonos, marca esto, más llamada, y aparecerá el menú EPST. Esto te permite programar tu teléfono para que, por ejemplo, puedas mejorar la calidad de las llamadas o intentar ahorrar batería. Pero ten cuidado, cuando reprogrames tu teléfono, algunos ajustes no pueden volver a ser como antes. Digamos que necesitas vender tu viejo teléfono. Es hora de limpiar el anterior. Advertencia, no lo intentes ahora. Este código secreto regresará tu teléfono a la configuración de fábrica. También puedes probar este, si el primero no funcionó. Borrará todas tus aplicaciones y restablecerá tus ajustes. Y mientras estás en un viaje, digamos que el internet de tu hotel no funciona muy bien. Podría ser culpa suya o algo malo con tu teléfono. Usa el comando, o este, para comprobar si tu teléfono está recibiendo una conexión inalámbrica disponible. Y hay una clave secreta más para comprobar si hay una pésima línea. Esta. Este comando habilita una prueba de dispositivo de red Loopback que verifica si la señal del dispositivo funciona correctamente o no. Se acabaron los días de estar de pie por las colinas con nuestros teléfonos levantados hacia el cielo. ¿La luz de fondo del teléfono no prende? ¿El modo de vibración te vuelve loco? Podrías ir a revisar tus ajustes generales, pero aquí está la forma rápida. Marca esto para poner a prueba la luz de fondo y la vibración del teléfono. ¿Recuerdas cuando teníamos que descargar aplicaciones para revisar cosas como esa? ¡Ay, cómo han cambiado los tiempos! Si tu GPS está fallando, aquí está el código secreto para ponerlo a prueba. Este o este. Es bueno saber por si te llegas a perder. También puedes probar tu conexión Bluetooth marcando este número. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. ¡Quédate en el lado genial de la vida!